¿Cuánto tiempo llevas de estudio? ¿No? Claro, ¿cuánto te falta? Ah, empecé ahora, entonces creo que seis años. Medicina en la universidad pública, ¿viniste porque es gratuita? Sí, por eso es por la educación, porque en Brasil ahora no, es que es bueno. Decime que querés que suelten a Lula. No. ¿No querés que lo suelten? Es complicado. Decime que no querés que exista más IVOPE. Bueno. ¿Ahí sí? Yo no sé qué quiero ahora. ¿De qué parte de Brasil sos? San Pablo. Decime que no sos católica ni evangelista. No. Aleluya, bien. Una buena. Sí.